Miren ya empezaron con todos los trabajos acá en el nuevo estadio Ya tararon la mayoría de árboles El bosquecito que les decía la última vez que venimos Ya no está, lo pueden apreciar Aquí andamos haciendo deporte Bueno ahora es la mañana y las disculpas si se mueve el video Pero yo les quería mostrarles que Voy a ver si en estos días traer el dron y volarlo acá Vean, se ve todo despejado Donde se va a construir el nuevo estadio El Salvador Ya dieron inicio Más que todo con todos los trabajos Vean aquí había unos montículos de tierra También ya los quitaron Un breve video solo quería mostrarles eso Que ya tararon todos los árboles Lastimosamente Yo decía cuando volaba mi dron Que sería genial ver todos los arbolitos ahí Pero tuvieron que irse Y así está la nueva imagen De acá de De la ex escuela militar Pronto estará construido ese moderno Y bonito estadio que vamos a tener aquí en El Salvador El estadio nacional de El Salvador Voy a venir a volar mi dron en estos días Solo quería mostrarles en este breve video Que ya Así está ahorita este proyecto Como pueden apreciar Las disculpas si el video se mueve algo Es porque vamos caminando Y carecemos de un estabilizador Y aquí la torre Telus Va miren así se encuentra Las tomas en dron Nos va a dar una mejor perspectiva De como está ahorita este proyecto Lastimosamente los arbolitos tenían que irse Eran unos eucaliptos Pero mirá bien bonito Una excelente sombra que daban Este video he grabado Domingo 26 de mayo Bueno será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones ¡Suscríbete al canal!